Hola chicos, buenas tardes. En la clase de hoy les voy a explicar las cualidades del sonido, que es lo que nos permite describir a los sonidos que estamos escuchando. Las cualidades del sonido son cuatro. Timbre, duración, altura e intensidad. El timbre del sonido es la cualidad por la cual yo puedo distinguir un sonido de otro o una voz de otra. Es decir, para mí es una de las cualidades más importantes porque es lo que me permite diferenciar los distintos instrumentos. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo muy práctico. Yo toco esta melodía. Y toco la misma. ¿Qué pasa? Si ustedes cierran los ojos, inmediatamente se van a dar cuenta cuál es el instrumento que está sonando. Ese es el timbre del sonido. Lo mismo hagan la prueba en casa. Si ustedes cierran sus ojos y le dicen a su mamá o a un hermano, cualquiera que hable, ¿ustedes cómo se van a dar cuenta quién está hablando? Justamente por la cualidad del sonido que se llama timbre. Ese es el timbre del sonido, lo que me permite diferenciar un instrumento de otro o una voz de otra. Luego tenemos la duración. Duración del sonido son los sonidos cortos o largos. Depende cuánto dure un sonido. Por ejemplo, un sonido largo. Yo dejo que suene. En el piano tengo algún accesorio que es un pedal, que se llama sustainer, que hace que el sonido se prolongue más. ¿Ven qué queda suena? Y sigue. O sonidos cortos. En cambio, por ejemplo, la guitarra, si bien tiene la capacidad de hacer sonidos largos, pero el sonido tiende a apagarse antes, porque la cuerda de una guitarra es mucho más corta que la cuerda de un piano. También con la guitarra puedo hacer sonidos cortitos en la medida que yo los voy apagando con mi mano. Entonces un sonido largo. Esperen, voy a apretar el pedal, así se escucha bien. Se prolonga en el tiempo. Y un sonido corto. La altura del sonido es lo que permite diferenciar sonidos agudos a sonidos muy graves. El piano también tiene la capacidad en sí misma de hacer sonidos muy agudos y sonidos muy graves. ¿Escuchan la diferencia? O sea, en general nosotros solemos decir sonido finito, sonido grueso, pero no es la forma correcta. La forma correcta es agudo o grave. Y por último, la intensidad. La intensidad del sonido es cuando yo hago sonidos fuertes o sonidos suaves. Un sonido fuerte. Y un sonido suave. Lo mismo pasa con la voz. Si yo estoy dando una clase, en general voy a hablar muy fuerte. Y si hay un bebé durmiendo, yo voy a hablar muy suave. También no confundir suave. Muchas veces decimos, habla despacito. Despacito no es el término correcto en música. En realidad es fuerte o suave, ¿sí? Esa es la intensidad del sonido. Entonces recordemos, son cuatro las cualidades. Timbre, altura, intensidad y duración. Bueno, espero que lo hayan entendido. Después les paso otros videítos para llenar el cuestionario. Un beso enorme. Cuídense. 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 Gracias.